Chilomi Yeah, yeah, yeah Chilomi Yeah, yeah Chilomi ¿Dónde crees que estoy? A ver, ¿qué es esa? Adivina adivinanza ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Uy! Aquí está, el nombre ¡Hola! ¿Quién cree que estaba acá? ¿Ah? ¿Y acá? ¡Uh! Uy, era alto, era muy alto Y acá, más chiquitito ¿Ah? ¿Adivinaste? ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ah? Esta es la famosa plaza de los Beatles Y ellos acá, hicieron sus primeros pininos Ellos eran de Inglaterra Por ahí uno de ellos vino, menor de edad A la gente ni le gustaban Decían estos locos que vienen a cantar acá Y mira, ahora esto se ha convertido en un lugar turístico muy nocturno Ahora de día, no se aprecia tanto Pero bueno, esto lo hicieron en honor a ellos Y estos son sus tamaños reales ¿Ah? No sé exactamente a cuál pertenecía a quién Pero bueno, Ringo Star John Lennon Colmar Carne Y bueno, ellos han tocado mucho en esta cuadra Esta es la cuadra más conocida de San Pauli Y en la época del año mil novecientos sesenta y dos empezó su triunfo que duró diez años acá en Hamburgo Un año Bueno, corrección Un año Y bueno Y bueno, por ahí tengo también un video donde está la peluquería Existe hasta el día de hoy Y acá está el lado de San Paulo Bueno, espero que te haya gustado que pongas un like que te suscribas que siempre estamos paseando por los lugares más lindos y turísticos de Hamburgo y algunas veces de Alemania Pau, fíjense